Por supuesto, nadie escapa de la noticia de que hay un alto índice de consumo en la ciudad de Rosario y desgraciadamente también el consumo se produce en mujeres embarazadas, se produce en mujeres que están en pleno periodo de lactancia y a veces desgraciadamente se producen este tipo de situaciones que se consideran una intoxicación, en este caso fue una intoxicación porque la sustancia, sea cual sea, nociva, pasa a través de la leche materna y produce los síntomas en una criatura que beba de 3 meses, obviamente que va a presentar los síntomas concordantes con esa sustancia. ¿Qué se sabe del estado de salud de esta beba? No conozco específicamente, fue en el hospital de zona norte, pero obviamente se trata, apenas llega, se trata y generalmente mejoran, pero el tema va más allá, va mucho más profundo que esta situación y esta situación es un emergente, o sea, es una visibilización de una problemática muy compleja que empieza desde el embarazo, o sea, nosotros vemos a veces una cantidad de mujeres que vienen al parto y que a veces se descubre que, bueno, son mujeres por detalles que consumen, han consumido durante el embarazo, a veces eso se puede traducir en algunos casos en después del parto, en el chiquito que nace con síndromes de abstinencia por la madre de haber consumido durante el embarazo, y después lo que pasa es que acá en los hospitales que tienen maternidad están pocos días, uno o dos días, y después existe el dilema de la lactancia, o sea, esa mamá que posiblemente siga consumiendo, si ya venía consumiendo, o sea, el dilema es ese, darle leche materna o no, es un gran problema, no hay nutriente mejor que la leche materna, pero desgraciadamente tiene que ser leche materna limpia, limpia de sustancias, pero bueno, a veces no se da ese caso y bueno, pasan cosas como esta, desgraciadamente. Doctora, en los últimos años, ¿cómo ha sido este proceso? ¿Cómo han conocido a lo mejor algunos de estos, por lo menos, problemas que hoy conocemos y que realmente se abren también para estar alertas? ¿Pero cómo han sido estos últimos años en materia de estos casos? ¿Se han ido increscentando? ¿Han tenido a lo mejor un tratamiento posiblemente que sea, si se quiere, con el tema datos igual a los últimos años? Este tema de esta situación de consumo que se llama el binomio materno-fetal, o sea, donde está implicado una criatura en formación, o sea, un embrión o un chiquito recién nacido, un chiquito, como en este caso, una beba de tres meses, de muy poca edad, de corta edad, ya lo venimos viendo hace muchos años, antes de la pandemia, muchos años antes de la pandemia. Lo que pasa es que, bueno, en todo este tiempo se están tratando de implementar protocolos o formas de abordarlo y soluciones. La verdad que, pero es muy complejo, es muy complejo porque, por eso, se puede abordar en el momento en que se trata a la madre, acá tenemos armado un equipo interdisciplinario de distintos profesionales, psicólogos, psicólogos, trabajadores sociales, médicos, pero después, a veces, la madre no acude más, se pierde y, bueno, y no sabemos qué pasó. Y, bueno, pasan estas cosas donde no se pueden prever, ¿no? Y tenemos este tipo de acontecimientos desgraciados, ¿no? Donde hay una intoxicación. ¿El proceso del embarazo se puede determinar en alguna instancia si el bebé puede llegar a estar, por lo menos, sumergido dentro de un consumo de problemas? En el embarazo, bueno, si la madre lo consulta o lo dice o lo asume, bueno, se tratará con su obstetra esa situación. Y se informarás, educarás, asesorarás, es fundamental, pero el tema es que con las sustancias es muy difícil manejarse porque una persona, estamos hablando de una persona, nadie está exento, mujeres, hombres consumen, mujeres en edad fértil, se embarazan y, desgraciadamente, a veces es muy difícil durante el embarazo decirles que tienen que dejar de consumir y explicarles y que entiendan por qué tienen que dejar de consumir porque a veces no se llega a entender perfectamente o profundamente el riesgo que corre esa criatura y se sigue consumiendo. Yo quisiera alertar que todas las sustancias son peligrosas, incluso el alcohol. El alcohol, marihuana, alcohol, tabaco, cocaína, todas las sustancias en el embarazo son peligrosas y obviamente en la lactancia también, pero por eso hay que hacer campañas de concientización, o sea, cuanto más campañas se hagan, más información va a llegar a la madre y, bueno, apelamos a eso, a que haya mayor asesoramiento, mayor educación, mayor información.